Muy bien, decido día, estimados compañeros. Mi nombre es Isábamos Grobejo Vitrago. Voy a ser su profesor en la materia negociación y toma de decisiones. Soy licenciado en educación, mención castellano literatura, magistro en gerencia de empresas y doctor en ciencias administrativas. He tenido la oportunidad de trabajar en la parte de recursos humanos y en la parte empresarial, así como en diversos entes educativos, tanto a nivel secundario como a nivel universitario. La materia que vamos a trabajar tiene que ver con los principios centrales de la negociación de conflicto. Todos sabemos que el factor humano, pues, en algunos momentos se vuelve un poquito complejo. El ser humano es complejo por naturaleza. Y lo que buscamos en esta asignatura es buscar, analizar, determinar los elementos que nos pueden llevar a una negociación de ganar-ganar y que ambos elementos o partes que entren en conflicto por X o Y razón, pues, queden satisfechos o en armonía. Y que los dos factores, los dos elementos, pues, puedan continuar de manera tranquila. Todo pensando en el éxito de lente, empresa u organización en la cual se estén desempeñando. ¡Gracias!